Da inicio, New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos, bienvenidos, saludo con cariño, la cuantiosa nómina de la Embajada de República Dominicana en Washington, investigación realizada por Juan Mojica, la compartimos con ustedes ahora. En el sistema diplomático de República Dominicana, el presidente debiera tener una función protocolar y pasar por ley sus atribuciones al canciller, pero no es así, y representa al Estado en sus vínculos con otros países. Por eso, quien conduce las relaciones diplomáticas con otros países y organismos, así como negociar, firmar tratados y designar al canciller a sus embajadores y misiones permanentes, es el mandatario de la República. Esto de acuerdo a la resolución 02-219 del Manual de Organización y Funciones de las Misiones en el Exterior. El embajador, aparte de aplicar la política exterior del presidente, tiene la función de enlace entre el presidente con otros jefes de Estado y de su canciller con otros ministros de Relaciones Exteriores. En el organigrama, según la función jerárquica, está el presidente, el canciller, el embajador y los jefes de misiones, el ministro consejero, el consejero, primer secretario, agregado militar y auxiliar. En la embajada de República Dominicana en Estados Unidos, hay 23 empleados para diciembre del 2020, 10 consejeros, 5 ministros consejeros, 3 primer secretario, un agregado militar, 2 auxiliares, un vicecónsul y el embajador. De esta nómina, 19 funcionarios tienen un salario y gastos de representación fijos y 4 de ellos, el primer secretario, el vicecónsul, el auxiliar y el agregado militar, solo reciben sus salarios de 3 mil dólares, 1,750, 920 y 1,200 dólares. El ministro consejero ocupa el puesto inmediatamente después que el embajador o jefe de misión y su principal función es la de encargado de negocios de la embajada o misión diplomática. El consejero está en un puesto por debajo del ministro consejero, pero por encima del agregado. El auxiliar, el secretario y el vicecónsul, el consejero tiene la categoría de cónsul en una embajada. Aunque el gobierno revisa el ascenso como empleada de carrera de la embajadora en Estados Unidos, Angie Shakira Martínez Tejera, ejecutadas por las pasadas autoridades, aún es funcionaria y gana 9 mil dólares mensuales. Asombre usted. Sin embargo, hay cinco ministros consejeros que ganan 4 mil, ocho consejeros que ganan 3 mil 200, uno que gana 4 mil 400 y otro de nombre Felipe José Pedro Pablo Herrera que gana 9 mil 633 dólares. Este consejero gana más que el presidente Luis Abinader, el canciller y que la embajadora alterna, devenga dos veces más que sus compañeros consejeros y que el ministro consejero, tres veces más que el primer secretario y siete veces más que el auxiliar, el agregado militar y el vicecónsul. En la cancillería, el envía a la embajada una suma fija de 36 mil 258 mensual o de 435 mil 96 anual para cubrir los gastos corrientes que para el año 2020 fueron de 224 mil 830 dólares y también paga la nómina de 81 mil 823 dólares mensuales que representa más de 981 mil 876 dólares anuales. A pesar de la pandemia y la baja de los ingresos, según la nómina del 2020, no hay recortes de su presupuesto. La embajada de República Dominicana en Estados Unidos sigue recibiendo más de un millón 416 mil dólares para sus gastos, lo que sí se redujo fue el gasto de nómina de consulados, embajadas, misiones y oficinas, pues en noviembre del 2019 gastaron 3 millones 991 mil 415 dólares y para noviembre del 2020 habían gastado 2 millones 266 mil 44 dólares, aunque puede ser una reducción debido a la falta de nombramientos pendientes. Y así, así se maneja todavía este gobiernito de Luis Abinader, porque esta gente llegaron con más hambre que la gente que se fue del PLD. Esta gente se dividió en dos, en ricos muy ricos, ambiciosos, hambrientos de más dinero que el que tienen y pobres, muy pobres, mega hambrientos de hacerse millonarios a como dé lugar. Y es que Luis Abinader es más de lo mismo, no ha cambiado en nada, sigue la misma estructura, el mismo libro de Leonel Fernández, el mismo libro de Danilo Medina, el mismo libro de Hipólito Mejía. Luis Abinader no es un hombre de luces, Luis Abinader es otro más que se metió a político para garantizar su botín personal y duplicarlo. Hay documentos incluso de los gobiernos del PLD que demuestran que Luis Abinader se favoreció a través de sus empresas, de las arcas del gobierno, lo favorecieron con compras millonarias y Luis Abinader lo que ha venido a palacios a encantar serpientes. Ahí no nos podemos, ninguno de nosotros, equivocar. La realidad nos demuestra que en vez de ir hacia adelante los dominicanos como el cangrejo, vamos en retroceso permanente porque todo es un cuento, todo es una mascarada. Los políticos dominicanos no piensan en el país, los políticos dominicanos no piensan en el desarrollo de la juventud, en el desarrollo de la mujer, el machismo rampante sigue reinando y usted ve en las principales posiciones a un paquete de analfabetos que se creen amos, dueños y señores de todo. Andamos mal, andamos mal. Y en todas las embajadas y consulados habidos y por haber de República Dominicana, cantidad de pseudos periodistas a los que le pagan chelines para que silencien su lengua y no digan nada. Y el gran récord en ese festín de peseterismo lo encabeza el consulado dominicano de Nueva York donde los pordioseros de la prensa se venden por un plato de lentejas y una fotografía. Así andamos. Pero al presidente no le importa y al canciller le importa menos y al país, bueno, de espalda. A mí qué me importa si me dan algo de lo que se está repartiendo porque no hay conciencia y si no hay conciencia la patria de ninguna manera va a poder echar hacia adelante porque todos somos cómplices del latrocinio de los políticos que llegan para terminar de destruir una patria pobre. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Aquí en TVNCTV. Dios con todos. No se olviden de compartir estos mensajes. Bye, bye.